a divertirnos ya Hearthstone, Heroes of Warcraft y si no existe prácticamente el agro jason de qué estamos hablando bueno no sé muchachos pero hay que tirar título para vender así que bueno fíjense esto es un es un delirio muchachos pero está encantador lleva bueno claramente el clama mareas amalgama explorador golpe de peste porque es muy buena carta no para eliminar una esbirro y poner un 2-2 acometida el mercenario necrólito para darle estertor a los acometidas transfusión de sangre muchachos ideal bufar nuestros murlos en la mano más uno más uno o más dos más dos aún mejor caparazón anti magia claro imagínense tenemos 3-4 murlos en mesa pum le tiramos esto no pueden ser objetivo de hechizo ni poder de héroe más uno más uno encantador colmiplaga bueno esto muchachos sé que tal vez algunos de ustedes no la tengan no se preocupen pongan cualquier otro murlo muchachos porque la verdad esto sirve cuando el rival tiene mesa normalmente en un mazo agro vamos nosotros adelante entonces como que no nos sirve de mucho así que esta olvídense cambienla si no la tienen líder de guerra murlos neofita para darle más dos de ataque a todos los esbirros de nuestra mano y miren qué lindo surf lock muchachos esto bufado bufándolo con el hechizo de dos que vimos anteriormente no está por aquí ahí está la transfusión de sangre más domado esto va a ser no 41 van a salir 241 con acometida y también lo podemos buscar con esto así que teniendo acometida es fundamental para poder ir traiendo la mesa al igual que esto muchachos esto es buenísimo porque después que invocamos un mundo le da acometida ya conocen todos cómo funciona el murlo y con acometida aún mejor uno solo para luz fría por ejemplo para darle salud por ejemplo ahí está el reemplazo de esto puede ser tranquilamente otra esta ya que llevamos una visión nerubiana para generar hechizos murlocula obviamente para tener roba vida y bajarlo pronto y el único motor de robo que tenemos en el mazo saqueador gorlo pero es más que suficiente porque roba tres muchachos tres cartas es mucho si sacamos los dos de esto robamos seis en la partida así que muchachos la verdad me encantó este mazo fíjense bastante agresivo lleva doce cartas de dos y tres de maná muchachos esto es una locura y además tenemos los bufadores que son fundamentales como esto como esto como esto y tenemos el robo así que bueno muchachos encantador mulligan de esto obviamente turno uno que más el amalgama yo no la dejo a menos que tenga el turno uno en la mano sino chau esto sí esto déjenselo siempre en la mano y bájenselo siempre porque es fundamental ir bajando murlocularle darle acometida e irte invistiendo la mesa invistiendo los esbirros del rival para ganar nosotros la mesa golpe de peste déjenselo siempre también por lo mismo que más necrolito le diría que no esto tampoco esto tampoco y bueno no más que eso más o menos es eso esto podríamos dejarlo yo no me lo dejo turno cinco lento el problema es que si no lo encontramos durante la partida como nos quedamos un poquito atrás pero no confíen que viene muchachos confíen que viene así que bueno vamos a ver las partidas que son un delirio un descontrol el rey exánime contra el rey exánime mirror de murlocs esto lo dejamos siempre muchachos solo puede haber un rey legítimo vamos a burka del turno uno esto es buenísimo pero cuando tengamos varios esbirros vamos a burka del turno uno no ninguno qué lástima ya arrancar así no da turno dos esto y que si no me viene murloc ahí está amigo te jugamos con un mazo meme para que llegues a leyenda lo vas a matar jaja venenos dame un murloc amiguito no dejame de joder esto es una joda muchacho cuanto más te resistes mejor con mayor ataque está bien consume dos cadáveres esto vendría bien siendo positivo no que desastre loco empezar así no puedo hacer touch no de no que no nada que no se puede hacer de no a ver si me viene el que tiene acometido, el que saca dos, ¿no? Bueno, a ver, ese no se muere, pero lo puedo matar con esto, esto me va a salir, ah, pero si se muere este recién, no puedo hacer esto, bufeo, le seguirlo de tu mano, o no, eso, eso ya hay, que me» Tengo cosas que jamás supiste que necesitabas. Listo. 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 Un donante dispuesto. Listo. 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 Bueno, ¿qué hacemos por acá? A ver si éste debe tener el área. Acá tendría que haber sacado el que roba a Murlocs. Mirá vos, 11-12 me mueres. Y esto... Esto creo que no, ¿no? Ya no tiene área éste, o sea que esto no lo uso. Mi reinado es eterno. Está bueno el macete, eh. Si queda eso vivo, ganamos. No, 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 no la vas a encontrar, no me jodas. Parece sabroso. No, 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 no. Mirá vos, se sana todo este piso. Parece sabroso. Siete. Dale campeón, dale campeón. Deje su lado. Aguante los pies. Bueno. Mucho de acá el día de hoy. No. Vamos por los Murlocs de 1 y de 2. Bueno. Golpe está bien. Amalgama. Siempre y cuando bajemos algún Murloc. No. Buah. Va a tener... Ah, tengo, no. Tengo el amiguito. Si no tiraba esto a tempo para poder lidiar con eso. Los caídos obedecerán. Eso hay que matarlo. Con esto lo mato. Mato a los dos. Mato a los dos. Bueno, a ver. Esto ya lo puedo buffar. Deja huesos, por favor. Tres, cuatro, ok. Creo que voy a ir con esto, ¿no? Si. Cuatro, uno, muchachos. Buenísimo. Bajamos un Surflok. A surfear se ha dicho. Y una amalgama. Bien. Un saludo. Ché. Me encantó este mazo, loco. Uy, Murloc Holmes. Si adivinamos. Ojo, eh. Yo creo que mucho mejor que cualquiera de las otras dos. Ojo con Murlico. No sé si tradiar esto acá. Pero le hago gastar uno de poder de héroe. Le hago gastar un poder de héroe. Son dos de mana le hago gastar para tradiar el 4-1. Todos necesitan un ataúd. Mmm... 6 de mana puedo hacer esto o esto. Ok, recordemos las cartas, ¿no? Tengo que recordar las cartas que está usando. No me jodas, amigo. Mirá el traste que tiene este chabongo. Qué garca, loco. Qué hace. Uy, no. Mirá vos. ¿Cuánto más te resistes? Destruye. Uy, elige un esbirro enemigo. Tus esbirros lo atacan. Ah, pero es uno solo. Esto está bueno. Creo que voy a ir con este. 5 de mana próximo turno. Y esto no lo quiero hacer. Vamos por el murlico. Capaz que tenemos suerte. Nunca lo logré hacer las tres. Siempre llego a dos. Este sí. ¿Qué carta estaba en la mano inicial? Esta porque la jugó. Después. ¿Qué carta está en la mano de tu adversario? Ahora y cualquiera. Pero esto casi seguro. Ok, vamos. Vamos que se puede. ¿Qué carta está en el mazo de tu adversario? ¿What? Esto no, si no juega con esto. Esto tampoco. Esto debería ser. ¿No? Che, pero... Si juega con verde. Esto. ¡Vamos, papá! ¡Lo adiviné! ¡Vamos, papá! ¡Tres carticas! La primera vez. Buenísima esa carta. ¡Uh! Se complicó. Se complicó, muchachos. 5 de daño. Perfecto. Puedo hacer 5 acá. Mirá, esto. Esto se puso genial con estas cartas. Esto lo puedo buffar más 1. No, no me... Si, 5 me sirve. Si, esperemos un poquito. Porque tengo que buffar eso. 5. 5. Y eso se muere igual. Vamos a hacer así. Eso lo tengo que tradear porque... Es buenísimo. Y eso como que no importa mucho. Tiro amalgama. Puedo tirar esto y esto. Me queda poco tiempo. Si le hago el poder de héroe... Evito que me mate esto, pero no. Más 2 de ataque y uno muerto aliado. Bueno, ¿qué tal, muchacho? Increíble. Adiviné al amigo. Siempre la última. Nunca le logro. Pero claro, ahí estaba más que obvio, ¿no? Dale, campeón. Miren esto, muchachos. Se venía a la fiesta.